Desde niña, siempre quise superarme, ser autosuficiente. He establecido metas y me he esforzado por alcanzarlas, porque sé que el solo desearlas no las hará realidad. Al esforzarme, he sentido que Dios ha estado allí para ayudarme. Sin embargo, también he aprendido que Dios espera que pensemos, que actuemos, que trabajemos con fe y dedicación. Pensar que no podemos, que no tenemos la capacidad o el talento, es nuestro peor enemigo. Cuando solo nos fijamos en que no podemos, perdemos de vista todo aquello que sí podemos lograr. He aprendido que para triunfar, nuestra fe debe estar acompañada por una cantidad igual o mayor de esfuerzo. Todos somos hijos e hijas de Dios, y Él nos creó como somos, para que a pesar de las dificultades, tengamos éxito y seamos felices. Soñar, pensar que puedo, trabajar duro y confiar en Dios, esa es la historia de mi vida. Gracias. 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 Gracias.